Vamos a hacer un análisis de este texto que se llama Juguetes sexistas de una carta al director al periódico El País de Alejandro Ayaso Tipos de texto Lo primero que te van a pedir es que escribas el tema del texto Pero con este título tienes que inventarte otra palabra, otra frase, otro sintagma nominal que signifique más o menos lo mismo Sexismo ¿Eh? Mira, de las aulas habla Pero en las aulas Sexismo, ¿qué más? Yo le pondría Lo estamos haciendo todo mal No, lo estamos volviendo a hacer todo mal Pero Sexismo Y niños Niños y niñas Porque si no pongo niñas estoy siendo yo sexista Te van a pedir o te pueden pedir la estructura del texto Bueno, normalmente Normalmente Los textos tienen una introducción donde se plantea la idea general Tienen un desarrollo Que se puede dividir en varias partes según la longitud del texto Y una conclusión Donde Se finaliza el texto con la opinión Resumida del autor Normalmente También te puedes encontrar con textos Inductivos o deductivos Un texto inductivo Empieza Con Hechos reales Y llega a leyes generales O mejor, ideas generales ¿Vale? El texto El texto Deductivo Parte de la idea general Y Encuentra hechos reales Que la confirmen ¿Vale? Por ejemplo Si yo tuviera que explicar La gravedad Yo vería Las cosas caen Tiene que haber Una fuerza Que las atraiga Esa fuerza Es provocada Por la tierra Se llama Hay una fuerza Llamada Gravedad Que atrae A los cuerpos Hacia la superficie De la tierra Y si fuera deductivo Yo partiría de Hay una fuerza Llamada gravedad Tira Tira De los cuerpos Hacia el centro De la tierra Si es así Si suelto Cualquier objeto Va a caer Al suelo Lo compruebo Por tanto Es cierta La idea general Que Que es supuesto ¿Vale? Entonces Este texto Tiene que tener Lo más normal Para tu nivel Es que tenga Inicio Desarrollo Y conclusión Tampoco hay que meterse En más En más lío Vamos a leerlo Y vamos a ver Hasta donde llega Al inicio Cuál es el desarrollo Y cuál es la conclusión A mi hija Curiosamente Si una empresa Que se dedica A fabricar juguetes Sean del tipo Que sean Empiece a marcar En sus promociones Tendencias Sexistas Me parece indignante Quizás mejor hubiera sido Que hicieran promoción Delante de un colegio Exclusivamente Para niños Así no tendríamos La sensación De haber vivido Viajado al pasado Entonces ¿Hasta dónde crees Que llega la introducción? Sí Tampoco hay que darle Más vueltas Buenas ¿Cuál es el desarrollo? Y la conclusión Es esto Aquí no se han matado ¿Vale? Ahora bien Ahora viene Lo que a mí me gusta Que es La opinión ¿Ok? El comentario crítico Entonces Como yo veo Que hay gente A la que le cuesta Yo le propongo Que haga Un Brainstorm Brainstorming ¿Sabes lo que es? Yo tampoco Brainstorming Es una Tormenta de ideas Las reglas Son Escribir Lo que sea Aunque te parezca Absurdo Y luego De todo lo que se te ocurra Elegir las ideas Que mejor te parezcan Para el texto Entonces De juguetes Existas ¿Qué se te ocurre? A mí se me ocurre Pensar en el trabajo Para empezar ¿Vale? Porque Aunque estamos Como estamos Todavía hay trabajos Donde los hombres Cobran más Que las mujeres Haciendo el mismo trabajo Y también En los puestos directivos Hay más Hombres Que mujeres En muchas empresas Lo cual No tiene mucha razón De ser ¿No? O sí Más A mí se me ocurre Ya te digo Yo no me No me corto Con respecto a los niños Es decir Cualquier idea Que se me ocurra En principio Es buena Niños Niñas Bueno Lo primero Que son sexistas Son los padres Y madres ¿Vale? Los visten Y les compran cosas Es decir El padre Que ha escrito eso Seguramente Vestirá a la niña De cierta o aquella manera Y la Dirigirá Aún sin quererlo A un lado O a lo mejor no Pero Queramos o no queramos ¿Qué más? Te puedes ir A por los colegios De un solo sexo Que todavía los hay Puedes hablar también De eso ¿Qué más? Aquí se me ocurre Que en la universidad Hay más mujeres Que hombres ¿Vale? Tampoco vas a hacer Una lucha de ello Pero Podemos hablar De los juguetes ¿Cómo? ¿Dónde? Aquí Deporte Deporte Hombre El deporte Es muy sexista Porque separa A hombres y mujeres Eso es No lo sé No sé yo No lo he pensado Detenidamente Juguetes Pues puedes decir Que hay que Procurar Que los niños Jueguen en grupo Porque aumenta Su sociabilidad Y tienen que ser Inclusivos Que puedan jugar Tanto niños Como niñas Y el deporte Por ejemplo Ayuda ¿No? ¿Sí o no? Es decir A nosotros Siempre En el instituto En educación física Nos ponían a jugar juntos No nos separaban Es una buena forma De ligar Juguetes Inclusivos Y ¿Y qué más? ¿Hay algo más Que se puede decir De los juguetes? Yo creo que Más que juguetes Para un sexo Para otro sexo Hay juguetes Más apropiados O menos apropiados Es decir Yo no Voy a decirle A mi niño Que no juegue Con un juguete Porque sea De niño O de niña Le voy a decir Que no juegue A Con una pistola Porque No quiero que Ni que Conozca Lo que es una pistola O sea Es más interesante Que aprenda Lo que es una pelota Por ejemplo Entonces Si me das a elegir Entre comprarle Una pistola De juguete Y una pelota Le voy a comprar Una pelota Porque con la pelota Puede aprender Muchas cosas Que con la pelota No Aunque puede Coger la pelota Y Y darle la cabeza A uno Pero bueno Ya En principio Una pelota No No es un arma O no está Destinada A eso Que más Con el deporte Que Bueno El deporte Es una forma De juego Que puede ser No sexista Si Si queremos Ahora si Separamos A los niños Y a las niñas Por Porque si No Ya está Ya está Y ahora con esto Con todas las ideas Que tienes Te pones a escribir Y haces un texto Que tenga su introducción Su desarrollo Poniendo ejemplos De la sociedad sexista En el trabajo En el colegio Etcétera Y Hablas de los juguetes Y puedes Hablar algo de deporte Y luego tu conclusión Pues pienso Estoy de acuerdo Con el Suscribo La idea Del escritor Porque no se debería O se debería O La empresa Que tampoco He puesto nada De la empresa Pero bueno En el trabajo Ya se Pero es que